Si tengo una debilidad son las mujeres y el oro Nacido en el municipio de Cuitláhuac, en Veracruz, en el año de 1992 Conocido como el Chuchu o el Grave Y es su compa Memo ¿Quién más? Ay, no, más ¡Uh! Puro Cuitláhuac, Veracruz, oiga A temprana edad comenzó a chambear Le soy sincero pues le gustaba el dinero Infancia normal como las demás Diez hermanos eran de sus primeros jales fue ser bolero Y para progresar le tuvo que atorar No le importó al chaval su vida Arriesgar 14 años y al ruedo él entraría Aunque fuera noche o fuera de día No más se veían esas corretices del gobierno Cuando iban y venían Ahí en la colonia 30 de abril Sí que se vivía flor de piel La adrenalina Y así se la navega el Chucky junto a Peludo Y también junto a Shakirita Hoy en día con él ya nada es igual Pues el ser papá por completo lo cambiaría Diego, Santi y Samuel, por supuesto Juan Son su adoración por ellos el claro da la vida No crean que como padre le ha visto muy fácil Mildos de sus cachorros tuvieron detalles de salud Y procedieron a operarles Hoy todo va bien Hoy todo va bien, todo marcha Sientan con sus negocios, su gente también Y por la vida le agradece a sus padres Me despido, soy el Chucky a la orden Bien pendientes pa' atorarle O también para mis compas que me conocen Por supuesto soy el Cabe Y para progresar le tuvo que atorar No le importó al chaval su vida Arriesgar el 14 años Y al ruedo él entraría Y aunque fuera noche o fuera del día No más se veían esas corretices del gobierno Sino cuando iban Y venían Y quiero mencionar Cuatro personas muy especiales en mi vida Mis hijos Samuel con el número 23 en su espalda Diego con el 18 Santiago con el 26 Juan Dios los bendiga siempre Los amo Y puro baseball Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo